y estamos en veces desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche ya todos quemados del sol y aquí es donde sale y se reúne todo para el pago de todos los clientes la cooperación para la quema de judas una cooperación para la quema de judas aquí el reunión de la quema una foto para estos cuatro años de tradición señorita para la quema para seguir quemando los judas para comprar cada año para que siga por la tradición es una tradición de que ella cumple 104 años más de un siglo 21 de abril y lo vas a ver gracias gracias para que salga aquí la amiga que le va a poner junto con el morno está en vivo eh gracias para que salga se la pelea para que salga mi hermano mi hermano ahi estamos para que salga konga para que no salga la coca un saludo para quien para mi mamá Un saludo. Amiga, gracias, amiga. Todos los camioneros, todos los que pasan por aquí, todos aportan su moneda. Aquí el joven va a cooperar para quemar juegas, para quemar a todos los traidores. Gracias. 21 de abril, señor, es la gran quema. 104 años de traición. ¿Su nombre? Esa. Está aportando su moneda. Gracias. El taxista 2936, está por su nombre, señor, por favor. Jorge, acá, bro. Jorge, ahí mero. Jorge está aportando para quemar juegas, para quemar a todos los traidores. Gracias, señor. Los camioneros, todos te montones. Han terminado un camión. Ponte para las cámaras. Para las cámaras, señor. Yo le iba a poner 10 pesos. Sí, es que 500. Mira, para las cámaras, el señor aportó 10 pesos. Gracias, señor. Para quemar a todos los traidores. Estás en zona franada. Ok. Muchas gracias. En vivo. Unos casi nos atropellan los pies, otros nos cierran los cristales. Amiga, para la quema de curas. Gracias. De hecho, una sonrisa que el señor aportó. Lo esperamos. Es de acuerdo. ¡Gracias!